Ok Andrés, ¿estás preparado? No Tranquilo, tranquilo wey, mira es muy fácil Solo vamos a entrar ahí y apuntaremos con el arma Y les diremos, esto es un asalto ¿Y luego disparo? No, 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 no vas a disparar a nadie wey ¿Les disparo? No wey, no, 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 no Es para que se espanten wey Ok, ok Entonces cuando diga, ¿eso es un asalto? Yo disparo No wey, tú te acercas al cajero y le pides el dinero, así de fácil ¿Y cuando disparo? No vas a disparar wey ¿Para qué me hace un arma entonces? Para que, ay wey, tú nomás no le vayas a disparar a nadie wey Está bien, está bien No mames, le disparaste wey No, no mames Luis, le disparé wey Sí Andrés, ya sé, ya sé que le disparaste pendejo Luis, creo que lo maté Sí, pues sí, le diste la cara wey ¿Qué vamos a hacer Andrés, lo maté? Tú tranquilo wey, ya empezamos, así que tenemos que acabar con esto Mira wey, tú dices lo del asalto y yo agarro los billetes, ¿ok? Ok, ok Ok, vamos ¡Esto es un asalto! ¡Uy cabrón! No mames Luis Disparé wey No mames Luis, me acabas de reñar por eso Se me fue el rollo wey ¿Y ahora qué vamos a hacer wey? Ya hay dos muertos allá adentro Ah, mierda ¿Sabes qué? No digamos nada, solo entremos y robamos Sí, buena idea No mames, disparaste Ah wey, también disparaste Chicos, ¿me pueden ayudar a buscar a mi amigo? Sí, claro, ¿cómo es? Ah, pues tiene ojos azules, es de Argentina Es alto ¡Ay wey! ¡Dijo alto pendejo! Perdón, perdón, le entendí que era un asalto Che, ¿qué pasa capo? Tengo una hora buscando a mi amigo y... ¿Por qué estoy muerto en el piso? Oh, ¿tú eres su amigo de Argentina? Claro, pibe, sabélo Yo soy de Argentina, de una ciudad llamada Salta Wey, ¿le por qué andas disparando? Lo siento Luis, es que la palabra se parece mucho Muy bien imbécil, ahora necesitamos pedir ayuda ¿Qué tal si le pedimos ayuda a esos chicos? Oh sí, buena idea Chicos de casualidad ¿Por qué wey? Ah, es que era el más alto ¿Por qué me junto contigo?